Decenas de muertos en la ciudad siria de Idlib en un bombardeo atribuido a la aviación rusa que apoya al régimen de Al-Assad. Los lugares atacados fueron un mercado, edificios administrativos y bloques de viviendas. Habría muertos civiles, pero también milicianos de la alianza islamista rebelde al-Nusra que controla la ciudad desde hace meses.